Hola, bienvenidos esa noche a la primera sesión de la Sociedad de las Pesadillas, en donde una o dos veces al mes nos reuniremos para contarles las historias más espeluznantes. Aquí todas sus pesadillas pueden volverse realidad. Como miembros oficiales de la Sociedad de las Pesadillas tenemos a Jera. Hola. De este lado tenemos a Klau. Hola. Aquí me tienen a mí, Raisa. De este lado tenemos a Andy. Hola. Y de este lado tenemos a mi hermana Remy, misista. Estamos muy emocionados. Aquí empieza un proyecto muy divertido y ustedes son un miembro más de la Sociedad de las Pesadillas. Así que siéntense, agarren botanita, agarren algo de tomar y prepárense para historias de lo más espeluznantes. Y en esta ocasión, para arrancar la primera sesión de la Sociedad de las Pesadillas, tenemos Creepypastas. Creepypastas. ¡Tan-tan! ¡Tan-tan! ¡Ah! Cada uno de nosotros investigó una Creepypasta y se las vamos a contar a ustedes. Pues chicos, les cuento que toda la mañana estuve investigando Creepypastas y encontré una que llamó especialmente mi atención y es la que elegí. Espero hacerle justicia porque solamente la leí una vez. Pero esta Creepypasta se llama Mr. White Mouth, que en español significa como señor boca grande. Ajá. Y se trata de un hombre que cuenta que toda su vida él ha vivido mudándose de casa. Como que su papá nunca ha tenido un trabajo estable, entonces él siempre se mudaba y se mudaba y se mudaba. Entonces de chiquito nunca estuvo acostumbrado como a tener estabilidad. Dice que tiene como los recuerdos muy borrosos, pero si algo recuerda muy bien es que cuando tenía 5 años se mudaron a una casa grandísima en un pueblo muy chiquito. Y el papá le dijo como, yo creo que ya en un mes más o tal vez dos meses más nos volvemos a mudar. La cosa es que cuando ya se estaban empezando a preparar para la mudanza, el niño enferma muy feo. Y cuando van al doctor le dicen que tiene mononucleosis. Oh wow. Y que no va a poder pararse, o sea que no va a poder salir de la casa ni hacer nada como en tres semanas. Entonces la mudanza como que se alenta un poquito mientras el niño se recupera. Él tenía 5 años. Mientras él estaba acostado, su familia estaba como sacando cajas y asegurándose de que no se quedara nada en un cuarto. Su mamá encuentra en un cuarto una caja con juguetes y se la pone ahí al niño porque está muy aburrido sin poder salir. Una noche como que ve una sombra chiquita pasar y él se queda como, qué raro. Pero sale una cosita chiquita como un duendecito con una boca muy grande y lo saluda. Y el niño le dice como, ay, ¿quién eres? Y él le dice, soy Mr. White Mouth. Y el niño dice que él se acuerda mucho que parecía un furby. Que parecía un furby pero con una boca muy grande. De hecho en el tripi pasta hay una foto aquí. Se las podemos dejar. Parecía como un duendecito con orejas grandes, boca grande, colmillitos. Pero para el niño era como un furby. Y pues la cosa es que se empiezan a hacer amigos porque el niño no tenía otra compañía más que este duendecillo. Y en una de esas cuando el niño ya tiene un poquito más de fuerza, Mr. White Mouth le dice que, oye, yo quiero que nos divirtamos. Vamos a hacer algo que se me ocurrió que va a estar súper padre. Y el niño como, sí, vamos. Entonces de noche lo saca de su cuarto y lo lleva a una de las habitaciones que no había nada. Y en esa habitación había una ventana muy grande que estaba abierta. Y le dice, asómate. Entonces el niño se asoma y el duendecillo le dice que, pues mira, el juego se trata de que te imagines que abajo hay un trampolín y pues tienes que saltar. Y el niño le decía como, no, es que mi imaginación no es tan grande y no me puedo imaginar que hay un trampolín. La caída es muy alta. Y el niño le decía, no, no, no importa. Con el poder de la imaginación lo vas a lograr. Y el niño estaba como, no, me da miedo. Y el duendecillo le decía que, bueno, está bien, ya será en otra ocasión. Entonces se regresan. Y él le dice que, oye, igual le voy a decir a mi mamá que vamos a estar jugando. Y el duendecillo le decía como que, no, no le puedes decir, nos da prohibir jugar. Y como que así fueron pasando los días. Y otro día dice, bueno, como no quisiste jugar al primer juego, vamos a inventar uno segundo. Este es de malabarear. Traje cosas para hacer malabares. Y saca una caja con cuchillos. ¡Ay, Dios! Y el niño estaba como, no puedo malabarear con cuchillos. Mis papás me van a regañar y me puedo lastimar. Y él estaba como, no, de verdad, está bien padre. Yo ya aprendí, quiero enseñarte. Y el niño se quedaba como, no, no, no. Y notaba que el duendecillo se enojaba cuando rechazaba el juego. Pero el niño en sus cinco años decía como, sí, este duendecillo como que me quiere hacer daño. Todo lo que quiere hacer es peligroso. Entonces el niño también empezó como a ya no contestarle, ya no hacerle mucho caso. Y le dijo que, bueno, yo realmente quiero ser tu amigo y te quiero enseñar algo. Y el niño le dice como, no, no sé. Y el duendecillo, te prometo que esta vez es seguro. Esa noche salen de la casa y el duendecillo lo llevo un poquito lejos a un camino, como un sendero. Y le dice, mira, este sendero es mi favorito. Y el día que estés listo, te voy a llevar al lugar al que lleva el sendero. Pero todavía no estás listo. Espero que muy pronto lo estés. Y el niño se queda como, ok. Y ya se regresan. Y después de eso el papá le dice como, bueno, pues ya te curaste. Ya es hora de mudarnos. Y el niño estaba como muy feliz de que ya se iba a mudar. Porque ya no podía con la cosa esa. Y estaba como, y decidió a mantenerse en secreto. No le dijo que ya se iban a mudar ni nada. Porque tenía miedo de que lo pudiera detener o algo. Muy listo ese niño. Entonces, lo que pasa es que terminan de empacar todo. Y como a las 4 de la mañana dicen, pues ya vámonos. Y dice el niño que él recuerda muy bien que cuando estaban en la camioneta con los papás. Él voltea y que Mr. White Moth estaba en la ventana viéndolo. Y cuando se despide, se despide como con un cuchillo. Como así. Trae un cuchillo en la mano y se despide de él. Y el niño se queda como, ok. Pero, pues hasta ahí quedó. Pero, la cosa es que cuenta que muchos años después, cuando él ya es un adulto, vuelve a este pueblo como para recordar. Porque aparte se enteró que la casa fue quemada. Entonces, vuelve a la casa y se queda como, mmm. Y se empieza a preguntar de qué habrá sido de Mr. White Moth. Pues él presentía que se murió cuando la casa se incendió. La cosa es que dice, ah, de hecho voy a ver el sendero que dijo que un día me iba a llevar. Entonces va y decide recorrerlo él solo. Y dice que estaba super creepy porque sentía que en cualquier momento le iba a saltar el duendecillo. Y él como que estaba de, ok, ok. Pero cuando llega al final del sendero, lo que se encuentra es un cementerio de niños. El Mr. White Moth pues lo quería llevar ahí algún día cuando estuviera listo. Porque ya había hecho eso con varios niños antes. Ojalá que mueva la madre de la casa. Ay, Dios mío. Tal vez uno de los juegos era quemarse vivo. Y por eso la casa se quemó. Puede ser, pero el niño logró salvarse. ¿Por qué? Es la primera historia de terror con un protagonista inteligente. ¿Sí? ¡Claro! ¡Sí! Ajá. Y era un niño de cinco años. Ese niño dijo, a mí no me matan. A mí no me exterminan tan fácil. En una película de terror de Hollywood, el niño se hubiera tirado la primera. Así es. Sí, el niño era así, trampolín. Así empezaría la película. Cinco trampolines. Sí. Yo de aquí soy. No, el niño era inteligente. Él era un survivor. Bien por el niño. Mi creepypasta se llama Psicosis. Entonces se trata de este chico, adulto joven. Vive solo en su casa. Pero su casa vive como en una torre de apartamentos, pero él vive hasta abajo. En el sótano de esta torre. Su cuarto, como, o sea, es muy pequeño y es muy chiquito, no tiene ventanas. No tiene señal en su celular en su cuarto, entonces tiene que salir para tener señal. Él solo tenía una amiga que se llamaba Amy. Y él se llama John, creo. Vamos a poner John. Entonces sale, tiene que pasar por un corredor como medio angosto y largo. Y hasta el final está la puerta que da al exterior. Y después dan las escaleras para allá a la torre de apartamentos. Ve que es de noche. Y él pensaba que era de día, pero como no tiene ventanas, ya vio la hora y dijo, ah, no, si es de noche, es muy tarde. Y apenas llega ahí y tiene señal. Y le entra una llamada de un número extraño. Entonces contesta. Bueno, dice, ¿quién habla? Y el otro dice, John. Y dice, ah, no, número equivocado. Y le cuelga. Y él dice que, ok, raro. Entonces le marca Amy el número que tiene de Amy y no le contesta. Se va a buzón. Y luego le habla otro teléfono y contesta. Y es Amy, su amiga. Y dice, ay, oye, perdón, es que apenas me llamaste, se apagó la pila de mi celular. Entonces, o sea, vi que eras tú y le pedí a alguien más su celular. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Mucho, cuando nos vemos. Y le dice, estoy en una fiesta. ¿Quieres venir? Y el otro dice que, no, la verdad es que no tengo ganas de ver a nadie. O sea, no tengo ganas como que estar en fiesta y así. Y él le dice que, no, o sea, si quieres voy por ti. Estoy en la calle 7. Y él le dice que, no, o sea, pues sí estoy lejos. Y ya, no, vivo súper sequita. Y él, no, ya estás donde vivo. Vivo a media hora donde estás. Y no vas a llegar caminando. Y él de que, ah, no, bueno, sí es cierto, no puedo llegar. Bueno, pues después nos vemos. Y él de que, sí, sí, sí. Y le cuelga. Y él dice que, estuvo bien rara como que la interacción. Aparte dice que estaba en una fiesta y no escuchaba ningún ruido. O a lo mejor se salió de la fiesta. No sé. Bueno, y entra a su cuarto otra vez. Él está escribiendo todo esto en un diario. Él dice que es que está bien raro. No he visto a nadie. Voy a ver otra vez, a ver cómo está afuera. Ya es de día. Entonces se va, ya había una ventana. Entonces ve y está lloviendo torrencialmente un montón. Le dice, voy a abrir la ventana. Pero luego es como que, o sea, le da como una sensación de que hay algo afuera. Y le dice que no, no puedo abrir la ventana. Algo me va a pasar. Entonces se regresa a su cuarto. No sé qué está pasando. No he escuchado a nadie. Ok. Entonces pone una camarita en el pasillo para ver si alguien sale. Y en la camarita tenía un micrófono y podía ver para afuera. Y no ve que nadie salga. Te va redactando cómo se está volviendo medio loco el solo. El solito duda de su propia cordura. O sea, el solito dice que es que no sé si algo pasó con Amy raro o yo hasta hoy raro. No sé si, o sea, solo son mis ideas locas. Porque siempre he tenido ideas locas en mi mente. O sea, siempre me hago estas fantasías extrañas. Dijo, a lo mejor soy yo. Se acuerda que tiene una computadora que hace mucho que no usa. Entonces dice, la voy a sacar. Entonces sacó la laptop, la prende. Luego, luego recibe un correo. O sea, como que ya la prende y ve que ya puede recibir correos. Recibe solo uno. Y que dice, no confíes tus ojos, ellos. Y ahí termina. Dijo, ¿qué es esto? Es el único correo que recibí. Pero luego ya no tenía señal de internet. Entonces no podía recibir. Y en el lugar, dentro de su casa, que podía recibir un poquito de señal, sí pegaba su celular directo al techo de su baño. Va, ok. Voy a tratar de ir al baño y conseguir señal así. Entonces lo pega al techo y le empieza a mandar mensaje a todo el mundo. A todo el mundo en su phonebook. Le empieza a mandar mensajes. Empieza a decir de que han visto a alguien a la cara de los últimos días. Han visto a alguien a la cara de los últimos días. A todo el mundo. Entonces Amy le marca. Le dice, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás mandando mensajes? Y él le dice que es que Amy, ven por mí. O sea, si sabes dónde vivo, ven. O sea, no sé qué está pasando. Y Amy le dice que, ok, le cuelga. Le dice, no, tengo que salir, tengo que salir. Ya tiene la cámara en el pasillo. Y se podía salir. O sea, aquí está la puerta. Entonces va, corre, abre la puerta. Y dice, no, no puedo salir. Siente algo muy extraño afuera. Y luego luego cierra la puerta y se mete. Y ve la cámara y no puede ver para afuera de la cámara. Y dice, es que a lo mejor es de noche. Y está muy oscura afuera. Él está escribiendo en su diario. Y en su diario él le escribe de que qué bueno que llamarlo Amy. Es la única persona que confío. El único recuerdo muy feliz de mi vida que tengo muy marcado es el día que la conocí en un parque. Un parque para niños. Y luego, luego llega Amy. Y le toca la puerta. Y dice, ay, soy Amy. Déjame pasar. Y él le dice, oye Amy, no te voy de la cámara que puse en el pasillo. Ya sabes que soy bien raro. O sea, sabes que soy así. Te puedes asomar a la cámara. Y Amy le dice que sí, claro. Y se asoma. Y la ve. ¿Y si es Amy? Y le dice que... Sí, está esperando algo. Y le dice, Amy, sabes que también soy bien raro. Dime algo que solo sepamos tú y yo. Y le dice, pues el día que nos conocimos en un parque que era para niños. Nosotros éramos los únicos grandes que estaban ahí. Y él le dice, ah, sí. Sí, pues sí, es Amy. Y ya le iba a abrir hasta que voltea y ve que su laptop, donde tiene una cámara, está apuntando. O sea, lo había dejado apuntada a donde él escribía su diario. Y lo único que escribió de Amy fue ese día. Y eso fue lo que decidió decirle Amy. Entonces, él se empieza a volver loco. O sea, él empieza como... No, esta no es Amy. Lo único que decidió decirme es eso, lo que escribí. Y él empieza a gritar, empieza a poner cosas contra la puerta. Y dice, que no eres Amy, déjame en paz. Y empieza a volverse loco. Y Amy le empieza a gritar y trata de entrar. Y dice, ¿qué te pasa? De que ábreme, o sea, ¿por qué estás volviendo todo así? Y le dice, no, 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 vete, vete. Y como que se medio desmaya porque empieza a volverse loco. Y luego ya empieza su diario otro día. Y se ve al espejo, ve como está todo el cuarto destrozado. Se va al espejo, no se ha bañado, no se ha cortado la barba en muchos días. Tres días después llega Amy con un psicólogo, un psiquiatra y dos policías. Y le están tocando la puerta. Y se dice, ya, y Amy le está llorando afuera. Les dicen, es que no son, ustedes no son humanos. Y nos dijo, yo siento algo y ustedes no son humanos. Y él recuerda el correo. Y él dice que si el correo dice que no confíe en mis ojos, pues no me voy a tener. Pero dice, pero como que ya ya quiero acabar con mi tortura y les voy a abrir. Entonces se quitan los ojos, les abre la puerta. ¿Cómo se quitan los ojos? ¿Se quitan los ojos? ¿Por qué se los quitan los ojos? No te lo explico. O sea, no te lo explica, solo dice, no voy a tener ojos y les voy a abrir la puerta. Luego se va a otro día, ya está escribiendo desde el psiquiátrico. ¿Pero sin ojos? Ajá. En el psiquiátrico le dieron una hoja y un papel porque le gustaba mucho escribir. Entonces él está escribiendo sobre lo que está viviendo. Y sigues en la mente de él donde él está convencido de esta idea. Donde todos los demás son algún ente extraño que están fingiendo ser humanos. Las enfermeras fingen conversaciones de que una está embarazada. El doctor finge que se está peleando con su esposa por el teléfono. Todos están fingiendo conversaciones de humanos. Nadie es humano. La persona que está tratando de ser Amy, que está tratando de ser Amy, finge y me llora al lado todos los días. De que por favor cree que sí soy. Por favor, yo te amo. Te he amado siempre. Por favor, me llora. Sí, yo quería. Le lloraba todos los días hasta que él dice que yo ya no le iba a hablar. Venía de repente una semana, después unos meses y pues Amy dejó de ir. Termina la historia donde el doctor le quita la hoja que le está escribiendo. Y luego entras a la mente del doctor. Y el doctor dice, esto no es una mente de una persona sana. Cualquier persona sana de la mente ya no se hubiera creído lo que somos. ¿Qué? Pero el doctor dentro de él quería gritarle, pero no lo dejaban de gritar. Solo lo seguían teniendo controlado para que sonriera y les irá diciendo que por favor confíe en ellos. Pero hizo una persona sana que se hubiera perdido como los demás, pero él no se ha perdido porque ya estaba perdido en su mente. A ver, a ver, espérame, yo no entendí. Si era un ente, si era un ente muy raro. Lo que se imaginaba, si era. Si era. La gente de verdad estaba atrapada como que su mente estaba siendo controlada por... Por estos entes. La mente estaba siendo controlada, o sea, el doctor estaba siendo controlada por este ente. Pero como que solo necesitabas confiar en ellos. Pero como él ya estaba medio loco, o sea, y él sí se hacía conspiraciones, nunca confió en nadie. Y nunca lo pudieron controlar porque no es una persona sana de mente. ¡Wow! Estuvo buena, estuvo buena. Está muy buena, la verdad. ¡Qué intensa! ¡Qué intensa! ¡Wow! Está muy buena, a mí me gustó mucho. Bueno, probablemente ya notaron que yo traigo mis orejitas de Mimi. Mi creepypasta es un clásico de las creepypastas y se llama Abandonado por Disney. Música dramática. ¡Chan, chan, chan! Me entendí. Comienza con una historia real. Como por allá de los noventas, me parece, Disney estaba construyendo un resort en las Bahamas. Y le iba a llamar Treasure Island. Y era un resort súper padre. Estaba en una islita y la gente iba a llegar ahí en un barquito. De hecho, me parece que sí se llegaron a quedar algunas personas por un periodo muy cortito de tiempo. Y era bien lujoso. Y tú podías llegar ahí y estar como alejado del mundo porque era una islita y todo. E invirtieron 30 millones de dólares. ¡Wow! Esto es un hecho. Lo pueden buscar en Google. Disney lo dejó abandonado. O sea, ya ahorita el resort está cerrado. ¿Por qué? Yo creo que es porque las Bahamas es una zona de desastre y siempre hay huracanes y termina súper mal. Como que el climating era inestable y que también el agua era muy bajita. Creo que también como que a la gente no le gustaba y así. Treasure Island está ahí pero abandonado. No puedes entrar, no puedes ver nada y no está destruido. No sabemos por qué. El protagonista de nuestra historia, vamos a ponerle un nombre porque no tiene nombre. Vamos a ponerle Jack. Jack no cree que esto es verdad porque existe otro parque que se llama el Palacio de Mowgli. Fue construido en un lugar en Estados Unidos cerca de Carolina del Norte. Y la idea era que estuviera inspirado en el libro de la selva. Pues la idea era que hubiera un palacio así enorme, que eso fuera como la atracción y estuviera rodeado de vegetación. E iban a poner animales exóticos y toda la cosa. Comenzaron a ganarse el odio de la gente, de los lugareños, porque empezaron a adquirir demasiadas propiedades. Lo que estaba diciendo el gobierno era que iban a construir una carretera, pero la gente como que ya se había enterado del proyecto y le estaban llamando carretera Mickey Mouse. A la gente no le gustaba esto de que fuera a ocupar mucho espacio. No a todo el mundo le gusta vivir en zona turística, la verdad. Aún así se construyó, empezaron a mandar folletitos y todo para anunciarlo. Y de repente cierra y nadie sabe por qué. Se empezó a volver a un lugar que mucha gente quería buscar para hacer exploraciones urbanas. Jack lo que quería era hacer una exploración urbana en el Palacio de Mowgli. En internet no tenía nada de información. Jack se entera de que de hecho varias compañías pueden pagar porque no aparezcan ciertas cosas en el buscador. Cuando empezaron a mandar los folletitos de promoción, a Jack le llegó uno allá por los ochentas. Ahí te venía el mapa, te decía cómo llegar y toda la cosa. Y Jack usó eso para poder llegar al Palacio de Mowgli. Y llega y se mete y como típica exploración urbana, llevaba su cámara fotográfica y quería o tomar una muy buena foto para probar que estuvo ahí y escribir en un blog o llevarse una prueba física de que estuvo ahí. Empieza a ver que hay víboras y cosas sueltas. Y se dio cuenta de que Disney había dejado sueltos a los animales exóticos que había conseguido para el lugar. Y fue como, hola, quédense ahí. Se mete a las cocinas, empieza a ver qué hay, se da cuenta de que hay fugas en los lavabos y todo. Y se le hace extraño de que todavía siga habiendo agua porque uno asumiría que cortaron todos los servicios ya, ¿no? Venían letreros por diferentes lugares que decían abandonado por Disney. Y llega esta área que dice el área de las botargas. Se topa con todas las botargas de varios personajes, pero ya están en muy malas condiciones y la humedad hizo que tuvieran hongos y que se vieran muy feos. Se veía muy, muy, muy creepy. Está un letrero adentro que dice igual, abandonado por Disney. Y se da cuenta de que hay una botarga en el suelo tirado, así. Y es una botarga de Mickey. Lo raro de esta botarga es que no tiene los colores normales. O sea, es un Mickey, pero como en negativo. La parte negra es de color blanco, la parte blanca es de color negra. Y su outfit, en vez de ser rojo, es de un traje como azul. Y pasa que le llama la atención una botarga de Donald. Y como que quiere levantar la cabeza de la botarga, pero suena como... Y la levanta y se cae un cráneo. Y se queda como... ¡Dios mío! Entonces piensa en correr, pero luego se acuerda de que tiene su cámara. Y dice, esto lo tengo que documentar y decirle a las autoridades. O sea, decirle, hay algo, hay cadáveres ahí, ¿qué está pasando? Le va a tomar la foto, pero en eso empieza a escuchar movimiento. ¡Ay, no! Y se da cuenta de que la botarga de Mickey se empieza a moverse. ¡Ay, no, no! Él voltea la cámara y está queriendo tomar la foto, temblando, obviamente bien asustado. Se empieza a acercar la botarga, así todo feo. Y en voz de Mickey le dice... ¡Hola, Pluto! Así le dice... ¡Hola! ¿Quieres ver cómo me quito la cabeza? ¡No! Y la cámara se echa a perder. Entonces la suelta. Mientras el Mickey se empieza a levantar la cabeza, empieza a salir sangre como coagulada. O sea, decía que como pus o algo así porque era líquido amarillo. Entonces él está bien asustado y como que la botarga se empieza a acercar más hacia él y se da cuenta de que también la botarga de Donald que estaba caída se empieza a levantar. Entonces él corre hacia la puerta y cuando quiere alcanzarla se da cuenta que en la parte de atrás no dice abandonado por Disney. Escrito con lo que parece ser sangre, dice abandonado por Dios. Entonces él abre la puerta, se va corriendo, no sabe si lo están persiguiendo, corre por su vida lo más rápido que puede y logra escapar. Pero él dice que decidió no escribir al respecto, decidió jamás volver, abandonó las exploraciones urbanas para siempre y decidió que no quería tener nada que ver con eso. Y se dio cuenta de que Disney no solamente no permite que la gente entre al palacio de Mowgli porque tiene miedo de que se roben algo, sino porque también quiere contener lo que está ahí adentro y que no solamente nada entre, sino que nada salga. Me ha agradado, me ha agradado. ¡Guau! ¡Qué miedo! Todos han estado buenos. Pues estábamos a los mamas, ¿no? ¡Vamos! Mi historia se llama El Rey Baja. Esta historia se desarrolla en épocas normales. Se trata de un chico que solo estaba perdiendo su tiempo en internet como todos solemos hacerlo. Como ustedes ahorita. ¡No! ¡No! ¡No, vamos a perder el tiempo! Y se metió a un tema random que él pensó que iban a ser imágenes graciosas, pero resulta que empieza así como con imágenes y a la larga del hilo de imágenes empezó a notar que la gente escribía una secuencia de números súper extraña acompañado con el texto de El Rey Baja. Pensó que era como spam. ¿Cómo le ponemos al chico? James. Porque ha sido Jack, John y ahora James. Ok. Pues James decidió ya no prestar mucha atención, pero no se podía sacar ese hilo de la cabeza de qué significará, por qué lo están poniendo. Y al día siguiente se despierta decidido a postear en el foro. Abre un tema nuevo y dice, hola, soy nuevo por aquí y pues muéstran esas imágenes más divertidas. Nadie le posteó imágenes divertidas. Todos empezaron con una secuencia de letras súper extraña y uno de los comentarios decía, ayuda, ayuda, necesito pasarlo. Todos estaban de que, diciendo palabras extrañas de, me, me hiela el cuerpo, estoy súper asustado. Y está de que, no, 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 necesito pasarlo. Y él pensaba que ya era una broma, así como que están jugando conmigo porque soy el nuevo. El tema termina con una secuencia de números otra vez y con la frase de, el rey baja. Y la luz se fue. Y de repente regresa y ve en su pantalla un niño. Ve nada más que el niño estaba moviendo la boca. Entonces, él nada más se acerca así como a las bocinas y empieza a subir el volumen. Empieza a escuchar unos murmullos. En cuanto le subió más el volumen a las bocinas, empezó a escuchar como una voz demoníaca. Empezó a gritarle cosas. Y luego veía la pantalla y veía como el niño estaba llorando sangre. Y de repente la luz se va otra vez. Y regresa. Y ya estaba todo normal. Como si no hubiera pasado nada. James baja a tomar agua. Y nada más ve de reojo a una persona colgada, ensangrentada en su cocina. Y nada más decía por atrás, el rey baja. Cierra los ojos y los vuelve a abrir y ya no había nada. Entonces, empezó a recibir correos que decía, solo pásalo, solo pásalo. Y él no entendía para él. Él se estaba volviendo loco. Entonces, James en su último momento de cordura, se mete de nuevo al tema que él había creado. Y nada más leí un comentario que decía, solo pasa el rey, solo pásalo. Le vino la luz a la mente y entendió. Antes de que pudiera contestar ese tema, ya no estaba. Y en su desesperación decide crear otro tema nuevo. Y cuando empezó a escribir, lo que él quería escribir no hacía juego con lo que sus manos estaban tecleando. Empezó a teclear una secuencia de números. Y escribió, el rey baja. Las alucinaciones pararon por unos momentos, pararon unos cuantos días, pero después volvieron. Y entonces fue ahí cuando entendió cómo él podía estar a salvo. Y este fue el siguiente mensaje que escribió con la leyenda de, lo siento mucho. Si ven alucinaciones raras, chicos, por favor, escríbanos en los comentarios. Así es, si vieron algo y sintieron algo, aquí abajo díganos. Y pues pasen al rey. Así es. Es hora de contarles mi creepypasta, la cual se titula el mejor psicólogo del mundo. Nuestra historia tiene como protagonista a este niño. ¿Cómo le llamamos? Jeremy. Jacob. 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 Es lo más bonito. Jacob nos está contando sobre cómo es infeliz porque sus papás no lo quieren. Dicen que son muy estrictos, que no lo dejan salir a casa de sus amigos. Tienen que llegar a las 5 de la tarde a su casa. Entonces eso reduce su tiempo de jugar, de divertirse con tus personas. Y tiene que hacer todas las actividades que sus papás le ponen a hacer. Nunca le compran videojuegos, nada de eso para divertirse. Lo que le hacen es leer un libro y que aparte para ellos comprobar que lo leyó, le hacen pues que haga un resumen o un ensayo. Siente que tiene que sacar esto con alguien, pero dice pues es que ¿con quién? ¿a quién le cuento esto? Bueno, voy a un colegio privado y en los colegios privados usualmente pues hay un psicólogo o algo así. Diariamente veía al psicólogo y siempre lo veía solo. Nunca iba ningún niño con él. Para un niño debe ser medio extraño como que ir con un adulto a contarle tus problemas así que pues ni conoces en realidad. Entonces después de varios días de estarlo pensando, decidió ir con el psicólogo. Pues toca la puerta para entrar a la oficina del psicólogo y ve por una ventana al psicólogo. El psicólogo le sonríe y le hace una seña como entra, le vamos a llamar Dr. Tanner. Dice que automáticamente siente como un ambiente de amistoso, se nota que es muy amigable, es muy fácil como que hablarle. Entonces le empieza a hablar sobre sus problemas y él ya estaba preparado como que para que él le dijera Estás exagerando, o sea, tus papás obviamente te aman. Pero dice que durante todo lo que él dijo, el psicólogo nada más estuvo callado, con los brazos así cruzados, escuchándolo. Entonces ya una vez que termina Jacob, el psicólogo le dice, yo soy el mejor psicólogo del mundo. Tengo mis métodos. En un mes puedo hacer que todos tus problemas sean él. ¡Guau! ¿Qué efectivo? ¿Qué efectivo? Yo le hablé a Jacob, le dije, oye, me pasan el contacto. ¡Por favor! ¡Qué modesto! Nada más no tienes que mencionarle a nadie sobre esta conversación que tuvimos. Entonces llega el día siguiente, se acaban las clases, llega con el Dr. Tanner y empiezan a platicar. Y le digo... ¡Ah, un bello! Y entonces el Dr. Tanner le ofrece algo de beber, va al frigobar y le trae un refresco. Entonces pues el niño de que, ay, muchas gracias, toma la bebida. No, como quita. Sí, así, güey. Jacob se queda dormido completamente. Cuando él despierta, se da cuenta que está en una habitación que él no conoce. Está atado a una cama. Y también tiene cinta en la boca, perdón. También tiene cinta en la boca. Obviamente él está muy asustado y ve posters de superhéroes, de atletas. Ve una pantalla, ve el Super Nintendo. Esta historia está en 1993. Por un momento él está asustado, pero luego ve todo esto y dice... Cualquier niño estaría feliz de tener todo esto. Yo nunca lo he tenido. Estoy asustado, pero el lugar también lo sabe. ¡Qué cool! ¡Pero el lugar está cool! Sí, ajá. Ve la pantalla, ve el videojuego. Y dice, mis papás, nunca me he comprado nada de esto. De pronto pues ve la puerta, se abre y entra el Dr. Tanner. Y le dice, no te asustes. Yo no te voy a hacer daño. Te voy a quitar la cinta. Nada más tú, tranquilo. El Dr. Tanner le dice, mira, estas son las reglas. Tú puedes ver la tele cuando quieras, puedes jugar cuando quieras. Te vas a tener que quedar aquí, no vas a poder salir. Cuando yo me vaya al trabajo, te voy a tener que atar. Y te puedes quedar viendo la tele siempre que yo no esté. Ve la tele y ve la noticia. El Dr. Tanner se va y pues este niño se queda... Él confía en Dr. Tanner. Llega el Dr. Tanner después del trabajo, como a las 7 de la tarde. Este Jacob le pregunta, oiga, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Entonces él le dice, aproximadamente un mes, dependiendo de cómo funcione mis métodos. Total, al día siguiente, se levanta Jacob porque siente al Dr. Tanner como acariciándolo. ¡No! Y le dice, tú tranquilo, nada más te estoy despertando porque te tengo que poner las ataduras y me voy a ir a trabajar. Lo único que quiero es que te quedes viendo las noticias todo el rato que yo no esté. Y en un punto de la tarde cuando él está solo, se ponen las noticias como breaking news. Y es que están buscando a un niño que había desaparecido, ¿no? Entonces se ve como todo el cuerpo estudiantil, los docentes, la escuela, así como diciendo que este es el último lugar donde se había visto a Jacob. Empiezan a pasar fotos de Jacob, empiezan a poner su nombre. Entonces él empieza a sentir como, se siente extraño el ver que está ahí cuando él se siente bien. No se siente que esté en peligro ni nada y pues en realidad no se siente que esté secuestrado. De pronto aparecen sus papás y ve a su mamá desconsolada, llorando, es mi hijo, por favor, entréganoslo. O sea, quien sea que lo tengas, por favor, o sea, déjalo libre. Y luego pasan al papá, Jacob lo describe como una persona que siempre estaba enfadada. Entonces ve al papá y el papá también está llorando. Empieza a decir, yo sé que yo no he sido el mejor papá, pero por favor, Jacob, regresa. ¿Cómo me gustaría poder haber cambiado eso? Entonces el niño, por un lado, se siente culpable por todo lo que está viendo en la televisión. Pero por otro lado, se siente feliz porque dice, mis papás sí me quieren. Pasan cuatro semanas y el Dr. Tanner y él ya tenían como esta rutina, ¿no? O sea, él se iba en las mañanas, él se quedaba jugando videojuegos, viendo la tele, etc. Llegaba a las siete, se ponían a jugar. Una mañana se levanta más temprano de lo usual. Llega un día en el que se levanta más temprano el Dr. Tanner y levanta Jacob. Jacob lo nota con una cara de preocupación. El doctor le dice, necesito que ahorita quedes todo el día viendo la tele y necesito que me obedezcas. Dos horas después, salen las noticias que un cuerpo había sido encontrado. Después se ven todos los policías, helicópteros, así todo encima del cuerpo. Encuentran la credencial de Jacob. Regresa el Dr. Tanner en la tarde y empiezan a hablar. Entonces el Dr. Tanner le dice, no te preocupes, o sea, todo va a estar bien. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué es eso? Pero el niño está de que para ver, esa es mi identificación. El Dr. Tanner le dio una bebida y total, se queda dormido. Y cuando se levanta, está despierto a la mitad de la calle donde él vive. Y ve a su papá afuera de la casa. Jacob corre y le grita a su papá, de que ¡ay papá! Y el papá voltea y ve a Jacob llorando, pero al mismo tiempo pues feliz de que está ahí con él. Lo abraza y sale la mamá y los tres empiezan a abrazar y se quieren mucho, etc. Y después de eso, los papás de Jacob lo trataron como si fuera amado al 100%. Ya no estaban enojados nunca, ya no le prohibían hacer salir con sus amigos, quedarse en las casas de sus amigos, jugar videojuegos, etc. El punto es que Jacob quedó feliz, pero siempre le quedó en la cabeza esa idea de ¿Quién era el niño que estaba ahí? ¿De dónde salió ese cuerpo? Y así termina la curva de pasta. ¿Y Dr. Tanner sigue trabajando en la escuela? Siguió trabajando en la escuela y siempre se volteaban a ver, pero como si nada. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué es el cortico lobo del mundo? ¡No! ¡Es un recorregador! ¡Dios mío! Esto ya fue todo en la primera reunión de la Sociedad de las Pesadillas. Espero que lo hayan disfrutado. Díganos aquí abajo qué historia les dio más miedo. Y si ustedes saben un creepypasta, también nos lo pueden dejar aquí o nos lo pueden compartir en nuestras redes sociales. Les voy a dejar todas las redes sociales aquí abajo en la descripción. Aquí van a estar apareciendo los Instagrams de cada uno. Todas las redes sociales completas van a estar en la descripción. ¿Cómo se sintieron? ¿Están emocionados por empezar esto? Me gustó mucho. Sentí un vibe así como... De repente así tenía miedo. Quería saber qué pasaba. Tenemos muchos temas preparados. Ustedes también son miembros. Suscríbanse. Denle a me gusta si les gustó el video. Nos pueden decidir por aquí o por nuestras redes sociales de qué otro tema les gustaría que habláramos. Y chicos, si tienen pesadillas esta noche, solo pasen al rey. Así es. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!